Ahora un fragmento, uno de mis favoritos. La mañana era una prisión de luces amarillas, una prisión con cielo azul y hojas secas. Pensé en Amarilla, que se había ido una semana atrás. Deseé, con todas las ganas del mundo, estar con Amarilla en algún bar tomando una copa y viendo alguna pelea. Simplemente estar con Amarilla y verle a través del efecto del vodka, y después salir a la calle a algún parque y decirle, tranquila muñeca, yo te amo. Tranquila muñeca, yo te quiero. Tranquila muñeca, todo va bien. Tranquila muñeca, el próximo sábado te llevo al hipódromo y apostamos. Más adelante continúa. Llevaremos todos tus gatos, de eso puedes estar segura. Tranquila muñeca, los dos estaremos presentes en el leve perfume de los árboles. En las mañanas seremos árboles, seremos hojas, seremos el viento. Tranquila muñeca, nos desmoronaremos lentamente en las mañanas de lluvia, en las mañanas de sol. Y luego, cuando pasen los días, no tendremos ni las mañanas, ni la lluvia, ni el sol. Tranquila muñeca, también llevaremos vodka y whisky para ensorpar los días, las mañanas y las noches. Los minutos, las horas, las hojas, las nubes, el cielo, el aire, las calles, las montañas con alcohol, con ruido, con babas, con sudor. Tranquila muñeca.